¡Suscríbete al canal! Trae ventaja de dos cuerpos, presiona Mogollon Ring por la parte interna y atropella ahora por fuera Blue Star contra el puntero, Joss Abawinoff con Cal Fry se mantiene en punta, atropella con fuerza Blue Star, Blue Star contra el 3 que se defiende, Blue Star viene volando pero parece tarde, ganó Joss Abawinoff, segundo Blue Star, tercero en tensión y cuarto para Mogollon Ring. Van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra, se defiende Elector a Bruto por segunda Lini por fuera McLaren Bale contra el puntero, Elector está adelante, presiona para el segundo McLaren Bale y viene atropellando el ejemplar Riffey por la parte externa con fuerza, Elector está adelante, Riffey atropella pero para el segundo le gana el 1, Elector ganó Elector con Ricardo González. Segundo Riffey, tercero para McLaren Bale, cuarto Bruto, último Simba Warrior. Recta final de Santa Anita Parra, es la tercera competencia de la tarde, Sain, Elina se defiende en el primer lugar, Austausen Dream vuelve a la pelea y se lanza Son of Fire por la parte externa junto a la número 12, Son of Fire corre mucho por el centro de la cancha, Son of Fire el 1, inmensa con Edgar Payeras, la pasó de viaje, ganó el 1, Son of Fire. Segundo Lucas Unlocki, tercero para San Elina, cuarto para Autos and Dreams. Son of Fire, tercero para Anitta Parra, está desplazando el ejemplar Happy Runner por la parte externa, se resiste Hongstoke por el centro de la cancha, Hongstoke reacciona por la parte interna y toma la punta, Happy Runner queda en el segundo, en el tercero viene apareciendo el ejemplar Tajo Secrets, pero el cuatro se escapa, el pupilo de Richard Mandela con el viernes. Abel Cedillo y no puede, pero le ganó Houndstead, número cuatro. Segundo, Happy Runner. Tercero para Maxi Momen. Cuarto para Tao Secret. Ya a la recta final de Santa Anita para Ecosby en punto, aunque lo están alcanzando. Ataca Dow It for Andrew por la parte externa y también Wall of Z por el centro de la cancha y Dow It for Andrew. Dow It for Andrew contra Wall of Z por la parte central de la cancha. Está desplazando. Domina Wall of Z. Insiste el uno por la parte externa, pero tarde. Ganó Wall of Z con Maya Smith. En el segundo Ecosby, tercero en raya para Barzavas. Cuarto para Dow It for Andrew. Van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para Sweet California. Está adelante Warren's Queen Bee y trata de buscarla por segunda línea contra la puntera. Se defiende Sweet California con Ramón Bosque. Presiona la tordilla Warren's Queen Bee por el centro de la cancha. Warren's Queen Bee contra el tres que se defiende dominando Queen Sweet California. Trata de ganar de punta a punta. Aquí está la raya. Ganó Sweet California. En el segundo Warren's Queen Bee. Tercero para la Ye Wallis Gerd. Cuarto para Good Bo Joe. Y ya a la recta final de Santa Anita para. Se defiende Night Channel en la punta. Sigue la presión por fuera de Iris Isway que trata de pasarlo. Iris Isway contra el cuatro. Night Channel que reacciona por la parte interna. Domina Night Channel. Iris Isway. Flight Sky corre mucho por el centro de la cancha. Domina el cuatro. Viene volando el uno. Van para un gran final. Aquí está la raya. Ganó el uno. Flight Sky. Segundo Night Channel. Tercero para Frontier Market. Final de Santa Anita Pard. Domina Respet Fuel y la prueba. Presiona por dentro Isimple. Junto a ella aparece la Llego a Danny Boat. Mientras que Ingress State trata de acercarse por la parte central de la cancha. El cuatro está en la delantera. Se escapa en la punta. Ataca el uno por dentro y viene volando por la parte. Está Resmine la adulta. Pero les gana la número cuatro. Respet Fuel y con Diego Herrera. Ganó Respet Fuel y la competencia. Segundo Slime es Boot Tag. Tercero para la Llego a Lil Grayson. Cuarto Ingress State. Regresan ya a la recta final de Santa Anita Pard. Es la novena de la tarde. Moody Jean está adelante. Hong Kong Harry se lanza en firme por el centro de la cancha. Hong Kong Harry contra el puntero. Hong Kong Harry corre mucho. El cuatro está pasando y se viene a liquidar la novena de la tarde. Ganó Hong Kong Harry. Segundo Cash Equity. Tercero para Handless Joy. Cuarto para el ejemplar de Cole Rodri. La recta final de Santa Anita Pard. Se defiende Special Ray. Ataca Famous Star por la parte externa contra el puntero. Special Ray se defiende. Famous Star está en el segundo lugar. En el tercero intenta acercarse el 10, pero está crecido. Special Ray con ventaja de cuatro cuerpos y no puede perder. Galopando ganó Special Ray número 3. Segundo Famous Star. Tercero para el 10. Se les empara Hero Status. Cuarto para Troubadour. Y los invitamos mañana domingo de Pascua, cuando estaremos llevándole nuestra transmisión multitrack para los hipódromos de Goldstream Park, Santa Anita Park y Golden Gate Fields, por aquí, por la señal de IPICA TV. Música 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 Música